Hola Mayra, el micrófono tuyo no está activado ni la cámara. Ahí te escuché, creo. Hola Carlos, mi amigo. ¿Cómo vas? Aló, aló. Hola Mayra, no te escucho. Profe, buen día, Dios le bendiga. Amén, bendiciones. ¿Cómo vas? ¿Bien? Bien. Don Carlos, ¿qué más? No lo escucho. Hola, profe. ¿Ahora sí? Sí, señor. Ahora sí lo escucho. Fuerte y claro. ¿Cómo le está ahí? Bien, profe. Bueno, Miguel me escribe aquí por el WhatsApp que está lenta la red. Que lo esperemos un momento. Bueno, esperemos a ver quién más llega. Bueno, por aquí está lloviendo. Toda la tarde ha estado lloviendo. Por allá, ¿qué tal el clima? Llueva que llueva. Por acá. Bueno, llego Israel Cruz. Don Carlos, ¿dónde está? En Bogotá. Ah, en Bogotá también. Yo estoy en Suba. Ah, yo en Álamos. Álamos, ah. Relativamente cerca. Sí, sí, estamos cerca, profe. Ah, bueno. Gusto en conocerlo, señor Israel Cruz. Hola, profe. ¿Cómo estás? Saludos. Buenas tardes. Bien. ¿En México es que estás, no es cierto? Yo soy de México, pero estoy aquí en la ciudad de Nueva York. Ah, si me habías contado, creo. ¿Y qué tal por allá todo? Bueno, por ahora aquí un poquito con esto de la pandemia, pero gracias a Dios ya va saliendo de esto. Ah, bueno. Esto. Miguel Mesa está escribiendo, está conectando el audio. Esperemos un segundo a ver que se conecte y arrancamos. ¿Y cómo van con la guitarra? Avanzando, profesor. Yo estoy ahorita en la 26, en la lección 26. En la lección 26, sin correr, ¿no? Hay que hacer las cosas bien hechas así, no temor. Bueno, Miguel está como demorado y no veo a nadie más en sala. Rocío, ta, 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 ta. Cuatro, uno, dos, sí. Bueno, Miguel está conectado. Bueno, vayamos empezando. Bueno, bienvenidos, como les digo yo siempre, bienvenidos al profe de música. Esto, el objetivo de la reunión o del grupo de estudio es más que yo explicarles algunas cosas que sí lo voy a hacer. Es más que ustedes me cuenten cómo van, qué dificultades han encontrado, de pronto si hay algo para mejorar, si tienen preguntas, aprovechar que este es el espacio para hacerlas. Rico que tengan la guitarra a la mano y pues vayan como diciendo, profe, tengo tal inquietud y van mostrando cómo van tocando. Bueno, básicamente es eso. Esta clase la estoy grabando. Yo les pregunto, ¿me autorizan para publicarla en Facebook y en YouTube? Bueno, yo sí, los demás compañeros. Mayra, ¿qué opinan? Ok, don Carlos, bien. Mayra, ¿estás con el micrófono apagado? Sí, está bien, profesor. Ok, listo, sí. Es que eso me sirve a mí pues para publicidad y también para tener alumnos privados. Bueno, como regla en todo lugar, las damas primero. Entonces, Mayra, cuéntanos cómo te ha ido con la guitarra. Buenas tardes, profesor. Primero, darle gracias a Dios por este momento que ha permitido poder compartir esta enseñanza de guitarra clásica. Yo ahorita estoy en la lección 26. Tengo cierto inconveniente en marcar el acorde de Do. Sí. Cuando estoy haciendo el arpegio, no me suele sonar tan nítido, tan claro, tan seguro. Déjame ver así las uñas tuyas, la mano izquierda. Así están un poco largas. Un poco no, un poquito. Sí, las guitarras y por lo general los guitarristas somos así, asimétricos. En la derecha las uñas son largas y en la izquierda son cortas. Y es precisamente por eso, porque los dedos quedan prácticamente rectos. Entonces, digamos, si tú tocas la quinta cuerda, pues la cuarta va a quedar tapada por este dedo que es el tercero. Te sonaría, lógicamente va a ser ese sonido. Entonces, tú no tienes que tocar con la punta de los dedos, no con la yema de los dedos, sino con la punta. Si tú ves, ahí se va formando una marca, es directamente con la punta de la mano. Y hay que formar como una especie de arco, ¿no? Los dedos no van rectos, sino un arquito como así. Eso es. El dedo pulgar tendría que ir en la mitad del mástil, ni abajo ni arriba, en la mitad. Y se encuentran, así, el medio y el índice se encuentran. Perdón aquí. Y ahí se toca. ¿Listo? Entonces, yo diría que esa es la dificultad que veo. Bueno, nos acompaña Miguel. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Miguel también está en Perú, ¿no es cierto? Exacto. Tuve un problemita con el audio, pero ya bueno, ya está solucionado. Se unió. Excelente. Qué rico que esté con nosotros. Samuel nos escribe, no logro estar todavía. Bueno, tú que digámosle a Samuel, te esperamos. Me escribe por el WhatsApp. Sí, como para que no se afane. Bueno, Mayra, ¿y qué otra duda tienes? Bueno, de poder agilizar mejor los dedos con el arpegio, ya con la mano derecha. ¿Cuál sería una metodología o solamente con la práctica podría mejorar la técnica del arpegiado? Para mejorar en la velocidad. Con la práctica. Repetir, repetir, repetir. Lo que yo te decía con los acordes. Los acordes, el mejor ejercicio es tocar. Tocarlos, ¿sí? Y ya con lo de, el tema de carcasi, que se va manejando dos dedos, tres dedos, de hecho solo, sí, solo dos dedos, hasta dos dedos, tres dedos no se manejan. Con eso, tú puedes ir soltando, podrías ir soltando. Voy a hacer unos tutoriales que son ejercicios para la mano derecha. Voy a ver si lo hago la semana entrante. Voy a hacer unos cinco, de cinco a diez ejercicios, que eso también les va a servir. Tanto para acordes como para la melodía, ¿no? Básicamente es eso. ¿Alguna pregunta más, Mayra? Entonces, profesor, con la mano izquierda tendría que tener todas las uñas pequeñas. Sí, lo más cortas posibles, lo más cortas, entre más cortas, mejor. Luis Fernando nos pregunta, ¿es el mismo horario de México, Israel? ¿Qué hora son allá? México son... Es el mismo horario de... Colombia, pienso yo. No, es una hora de diferencia. Una hora, sí. Una hora más. Menos. ¿Menos? O sea que ya son las cuatro. Aquí tengo en Colombia las cinco y cuatro. Es lo mismo, creo que Colombia, cinco y media. Porque le digo, yo soy aquí en Nueva York y en México es una hora menos, acá en Nueva York. Nueva York, ok. Tiene que ser cinco, una hora menos. Bueno, cinco y media, sí. Ok, vale. Mayra, tócate algo, ya que cogió la guitarra, estás como interesada ahí, como... Sí, sí, profesor, la última pregunta. Entonces, ¿en la mano izquierda cortas y en la derecha también, o en la derecha pueden ser largas? En la derecha son un poquitín largas. No pueden ser tampoco tan largas. Para tocar con uñas y pues darle más sonoridad. Por eso te decía que somos asimétricos. Derecha largas, izquierda cortas. Catalina de Chile, no logro conectar. ¿Qué será? Pérez, reviso el chat, a ver si de pronto es que no los he ingresado ya. No los había añadido. No los había añadido. Pérez, les escribo porque... No los había añadido como en asco así. Un poquito la... ¡Uy, excelente! Y si lo haces con chocolate, 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 chocolate... ¿Con el ritmo? Sí, chocolate, chocolate. Cuatro veces cada nota. Bueno, no lo he practicado mucho, pero lo voy a intentar. Vale. Vale. Bueno, un poco rápido, pero diciendo chocolate, ¿no? Sí, está bien el ritmo. El pulgar no va aquí, en el diapasón de la guitarra, no. Si lo quieres apoyar en la sexta cuerda, pero no ahí. Y acuérdate que es índice y medio, ¿listo? Ah, índice y medio. Ahí, acá. ¿Listo? Bueno, hay que seguir en la práctica. Ahí te veo. Bueno, le damos la bienvenida a Catalina de Chile. Catalina, ¿cómo estás? No te escucho. Creo que no tienes el audio habilitado. No, es cuestión de la aplicación, Catalina. Tienes que habilitarlo, no sé en dónde. Bueno, se nos fue Catalina. Listo. ¿Quién sigue? Don Carlos. ¿A quién hablamos? Hola, profe. Profe, pues yo respecto a... Me gustaría de pronto el tema de... Mire que yo nunca había mirado el tema de las negras, las blancas. Y lo de los tiempos y ha sido muy chévere. Sí. Es muy clarito, muy explícito, ¿sabe? Entonces, pues ojalá nos pudiera dejar ejercicios para ambas manos de, sí, muy... Emplearlo con ejercicios rítmicos. Pues lo básico es lo que estamos haciendo, ¿no? El chocolate, el chocolate. Pero si vamos a hacer más ejercicios, claro que sí. Y manejarlo un poquito, un poquito más en... Voy a revisar el chat, perdón. Revisar un poquito más en la parte teórica, ¿no? Estoy haciendo... También como planeando unas clases teóricas. Y ya también para que nos quede como más claro al pasarlo a la guitarra. ¿Y qué pregunta tendría el señor Carlos? No, profe. No, era eso, digamos, muy chévere el tema de... O sea, usted explica muy bien ese tema. De verdad, ha sido muy agradable. Y uno lo tenía como hasta pereza porque uno veía los simbolitos y... Pero usted lo dejó muy claro. Entonces, eso. Y pues yo ya descargué el texto de Mateo Car... Sí, el de Mateo Car... Carcassi. Carcassi, sí. Entonces, yo voy a empezar con... A montar el primer tema. Yo lo estoy escuchando. La suerte es que usted ha hecho escuchar los temitas que usted tiene montados de Mateo Carcassi para empezar a ver si uno lo puede montar. Sí, sí, claro. Y pues con paciencia. Mateo Carcassi tiene... Tiene muchas cosas para estudiar. El primer tema, pues están saliendo prácticamente cuatro videos. Y de pronto hay un quinto donde se hace como un análisis más profundo. Ahí a medida que lo vayan viendo van entendiendo. Y de pronto se van generando más inquietudes. Entonces, el señor Carlos tocaba antes de la guitarra. Digamos que llevo toda la vida por ahí molestando, pero nunca he podido avanzar porque... Va uno y la coge un tiempo y después por el trabajo, por esas cosas. Pero realmente nunca había visto lo que le digo, lo de las partituras y eso. Es muy interesante, como que es más, se le facilita uno más. Sí. De pronto siempre cogía un librito así y miraba unas cositas, pero no había podido, no avanzaba. Siento que ahora como que sí hay un rumbo, como que hay un camino. Ah, bueno, excelente. Esperemos que... Por el tema de los tiempos, viene que manejar los compases. Eso que usted nos ha explicado, los compases. Sí. Sí, porque uno como que uno no tiene la capacidad de mantener los tiempos bien. Si sale, siempre anda perdido. Con eso, pues, sí es como más fácil entenderlo del chocolate para llegar siempre. Y con el metrónomo. Usted como nos dijo, el metrónomo, yo conseguí uno y mire que uno sí cae entonces en los tiempos utilizándolo. Sí, y se concientiza más de los tiempos. Las personas que no puedan comprar el metrónomo, pues, en internet escriben metrónomo online. Lo mismo afinador, si necesitan afinar, afinador online. Y, pues, ahí tienen todo el recurso. Bueno, ¿con quién seguimos? Pero saludemos a Samuel, que me dice que se conectó con Galaxy. Hola, Samuel. No, está como embolatado, cuadrando la cámara. ¿Qué tal? ¿Te oímos ahí como regular? ¿Tú estás en...? ¿Tú estás en dónde? ¿En qué país? Yo vengo, estoy en El Salvador, Jorge. Ay, Del Salvador. Mire, ya es gente de varios sitios. Listo. Sigamos adelante. Vamos con el señor Israel Cruz. Cuénteme, ¿cómo le ha ido con la guitarra? Bueno, siento que lo he seguido en YouTube. He avanzado con los ejercicios de los arpejes. Ahora, la clase que puso, la 26, a eso la estoy practicando, pero me falta la velocidad. No sé cuál pregunta es cómo puedo hacer para tener más habilidad los dedos de la mano derecha. Sí, ya van dos preguntas en ese sentido. Me la hizo Mayra y me la haces tú. Entonces, mira, hay una forma que consiste en lo siguiente. Venga, a ver, yo busco aquí la esta. Vamos poniendo los dedos uno por uno sin quitarlos en la primera cuerda, ¿no? Entonces, primer espacio, sigo en el segundo espacio, sigo en el tercer espacio y sigo en el cuarto. Y los dedos permanecen ahí, no se mueven. Esto les da fuerza. Tocan una vez cada nota. Lo que les da fuerza es hacer, digamos, dos. Esto les da velocidad. Sí. Tomo, 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 tomo. Y más velocidad les va a dar a hacer. Que es chocolate, 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 chocolate. La mayoría de maestros de flamenco que ustedes saben, ellos tocan rápido. Los ejercicios que hacen para adquirir fuerza y velocidad son estos. Entonces, ¿qué hacen ellos? Empiezan a hacer el ejercicio. Voy a hacerlo con chocolate. Llego al cuarto espacio. Y avanzo un espacio. Avanzo al tercer espacio. Avanzo al quinto. Entonces, en resumen, miren cómo sería. Y cuando llego hasta acá, me devuelvo. Después con la segunda, lo mismo. La velocidad viene con el tiempo. Cuando hagan el ejercicio, es que hay dos formas o hay dos aspectos que hay que estudiar. Número uno es tocar relajado. Es como cuando uno se machuja y hace, ay, 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 qué dolor. La mano está relajada, relajada. Entonces, no pongan el metrónomo cuando vayan a hacer relajación. Es decir, lo primero. No importa el tiempo, sino que se sientan relajados. Si tienen que parar y hacer así, en la velocidad, viene cuando estamos relajados. Ya cuando tengan control en relajación y coordinación, si ponen el metrónomo. Empiezan despacio. Empiezan despacio, ¿no? Con chocolate. Chocolate, 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 chocolate. Empiezan con chocolate. No empiecen así. Yo les dije que empezaran así, pero no. Es más productivo cuando las tocan cuatro veces. Y después al revés. Índice medio, ¿no? Índice medio, índice medio. Índice medio, por ahora sí. En cuanto a los arpegios, pues es... Tocar los arpegios y le van poniendo velocidad. También hay que estar relajado, sin metrónomo. Coger y... A ver, cámara. Esta, esta. Sí, no importa que lo hagan sin acordes. De pronto tapar aquí. Llegan y tapan el... La guitarra. Esa es otra forma de estudiarlo. Después... Lo destapan. Si tienen la necesidad y miren la posición de... De la mano. De hacer solo pulgar. Hagan solo pulgar. Solo medio. Después pulgar, medio, pulgar, medio. Después solo índice. Perdón, medio. Entonces pulgar, pulgar, medio, pulgar, medio. Después los van combinando. Después solo anular. Y si ustedes se fijan, la mano no se mueve. Yo no estoy haciendo... Si no. La mano está quietica, relajada. Y este dedo no está así levantado, todo tensionado. Mayra tiene que poner cuidado ahí, ¿no? Sino relajado. Ay, ahora... ¿Sí ven? Y esto es cuestión de tiempo. Así, profesor. Las manos no tienen que levantarse ni en la derecha, acá. Ni en la izquierda. Tampoco cuando aprieto los trastes. Tampoco se tiene que levantar mucho. En algunos casos se levanta, pero... Lo ideal es que esté pegadito todo el tiempo. Porque hay gente que va tocando... Y levantan mucho. No, la idea es no levantar tanto los dedos. Pero esa técnica o el afinar esa técnica o esos aspectos se logres con la práctica. Y practica muy, muy, muy... O sea, estar conscientes de que cada movimiento lo estoy asegurando. Paso a la segunda cuerda. Los combino. Lo que yo les decía en el curso. Es cuestión de coger y desglosar todo. Desglosarlo por pedacitos. Y ahí sí uno va pudiendo como desarrollar. Esto es de tiempo. Esto es de tiempo. No crean que lo van a aprender en un año. Hola, el gato de Catalina. Mi chin. Bueno, listo. Don Israel, ¿tiene alguna pregunta más? No, bueno. Por ahora es... Como usted dice, no se puede lograr en poco tiempo. Hay que hacer la práctica, ¿no? Es la práctica. Y otra preguntita que tenía para... ¿Cuándo puede poner en YouTube el mapita para las escalas mayores? Los mapas para el estado esta semana lo iba a hacer, pero es que he estado como en un corto de tiempo. Pero eso yo creo que es de los próximos materiales que vamos a adelantar. Tengo una canción pendiente contigo, que ya la saqué y todo, pero tampoco he tenido el tiempo de hacerla. Pero bueno, quedan dos tareas. Mapas, eso sí ya está dentro del plan. Y un videotutorial de ejercicios para la mano izquierda y después para la mano derecha. No, primero la mano derecha. Y después pasamos a la izquierda. Para velocidad y fuerza técnica, ¿no? Con unas explicaciones de cómo debe ir la mano y todo. Listo. Listo, ¿seguimos con quién? Con el señor Miguel Mesa. Cuéntenos, ¿cómo va? Ahí, recién hace unos días que me compré la guitarra. Todavía estoy un poco duro. Ah, ya. Pero bueno, ya es un paso fuerte haber comprado la guitarra. Y cómo va el asunto. Cuéntenos, ¿cómo ha visto todo? Bien, bien chévere. Bien explicativo, bien didáctico los videos. Por eso me interesé más. Y bueno, estamos compartiendo el grupo acá. Bueno, excelente. ¿Alguna pregunta puntual para la guitarra? ¿Alguna cosa? No sé. No, no. Todo tranquilo. Todo tranquilo. Bueno, cualquier cosa nos preguntan, ¿no? Con toda confianza. Listo. Seguimos con Catalina. ¿Qué más? Ahora sí te escuchamos. A ver. No te oímos. Habla. Aquí dice que silenciar. Ahí está activado. Está activado tu audio. Silenciar audio, detener video. No, no te escuchamos, Catalina. Nada. No, y Samuel está que se conecta. Catalina, no sé. Es que de aquí yo no, Catalina no puedo, no puedo, digamos, como configurar tu audio. Reiniciar audio. Le estoy diciendo a ver si de pronto coge. Pero no. Ahí está activado desde acá. Bueno, ya se conectó Samuel. Hola, Samuel. ¿Qué tal? Allá sonó, Catalina. Ahora sí, ¿cómo que? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas ahí? ¿Ah, ahora sí? ¿O ahora sí? Ahí sí. Ahí sí. Catalina, ¿cómo vas? Hola, primero que todo. Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Y nada, estoy aquí con mi guitarra. Me he acompañado en toda esta cuarentena. Así es que espero, bueno, espero introducirme más en este tema que me encanta, me apasiona. Yo, bueno, con las pocas notas que sé, compongo un par de canciones. Soy compositora, escritora. Escritora, caramba. Con las pocas notas que sé, he compuesto un par de canciones. Y, bueno, la verdad que espero poder introducirme un poco más. Estoy, me estoy desafiando un poco más para poder aprender mejor. Excelente. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida, no, no, con el mayor de los gustos. Y, pues, es chévere poder tener a una persona de esas calidades. Bueno, cuéntanos, ¿qué preguntas tienes con respecto a la guitarra? A ver, preguntas. Bueno, no había pensado en ninguna pregunta, pero en realidad más que preguntas, no sé, a ver, te puedo mostrar lo que aprendí ahora hace poco. No sé si lo estoy haciendo bien, pero me pasa que por ahí me dijeron que estoy levantando mucho los dedos. No sé si es correcto. Me pasa que cuando hago esto, por ejemplo, es el ejercicio que estoy haciendo. Y así sucesivamente. Bueno, el tema es que cuando lo hago, yo no sé si estoy ocupando bien la mano derecha. Bueno, empezando la mano, no sé, te estaba viendo la mano izquierda, se te ve un poco tensa, ¿no? Y hay que tener en cuenta que esto es un proceso. O sea, tú tienes que fortalecer músculos, fortalecer tendones, fortalecer la piel, porque se forman algunos callitos cuando se toca bastante. Y más adelante, con el tiempo, se van fortaleciendo también los huesitos. Y, pues, aquí no se nota, pero la anatomía de mi mano izquierda es diferente a la de la derecha. Y la mano izquierda tiende a ser más grande que la derecha. Es porque esta tiene que, sí, tiene que trabajar un poquito más. Entonces, son procesos que vienen, que si levantas los dedos, sí los estás levantando. Pero vuelvo y te digo, todo lo que estás viviendo hace parte del proceso, ¿sí? Ya cuando tú, digamos, afines un poquito la motricidad, ya tú te vas enfocando en no levantar tanto los dedos, ¿sí? Eso es, vuelvo y digo y repito, es solo con el tiempo, con el tiempo. No se levantan los dedos. Es más, yo lo estudiaba así. Ponía todos los dedos y bajaba uno por uno. Sí, y los ponía aquí y iba subiendo uno por uno. Y es más complejo. Y hay otro que es, eso se llama ligados. Voy golpeando y después jalo. Y la pongo toda la guitarra. Entonces toco la guitarra aquí una vez y cae como un martillo. Pero igual, todo esto vienes con el tiempo, con la práctica. Ese ejercicio que estás haciendo está bien. Y qué te digo, para componer canciones, si tienes que saber más que todo, pues armonía, ¿no? Cómo se mueven los acordes, cómo funcionan. Eso es armonía funcional. Que eso también no vamos a hacer. Lo que pasa es que desde Mateo Carcassi podemos empezar con pequeñas partes e ir construyendo como esa teoría que a muchos les parece que sí es compleja, pero no es imposible de aprender. Y ya sobre eso, cuando tengamos, digamos, la tonalidad de Do, empezamos a trabajar, por ejemplo, Sol, ¿sí? Después Re. Y a trabajar armonía como tal, ¿sí? Ya vimos que, por ejemplo, Mateo Carcassi maneja el Do y el Sol 7. Sí, entonces voy a explicar de dónde sale la séptima y de por qué. Porque se llama, digamos, tónica y dominante. Eso se llaman funciones armónicas. Y, bueno, ahí nos vamos adentrando en la materia. No sé qué otra pregunta tendrás, Catalina. Sí, sí. Tengo una pregunta. Ahora me acabo de acordar. Yo, bueno, pretendo comprarme, apenas tenga el dinero, comprarme una guitarra electroacústica. Yo amo la guitarra acústica. Creo que el sonido es maravilloso. Y siempre es como que estoy acostumbrada a ese tipo de cuerdas. Pero la electroacústica me gustaría comprarla por un tema de que también es poder grabar más adelante. No sé, es como, creo, me gusta también el sonido de la electroacústica. Entonces, yo sé que las guitarras electroacústicas, el mango es mucho más delgado, ¿verdad? Es como más, no es tan ancho como la guitarra clásica. Eso depende, sí, eso depende del modelo y del estilo. Pero digamos, si es una guitarra folk, sí es más angosta y el diapasón tiene más amplitud. Yo vi una guitarra mini, una electroacústica mini, de caoba, con un sonido muy como opaco, me gusta. Me gusta porque no es tan aguda, como la mayoría de las electroacústicas que he escuchado, como que me gustó bastante. Y claro, el mango es mucho más angosto. Entonces, mi pregunta es, si yo aprendo, si yo aprendo en esta guitarra que es un poco más ancha, luego cuando me compre esta otra guitarra, ¿me va a complicar el hecho de que sea más angosto esto con el movimiento de los dedos? ¿Es como voy a tener que como reaprender nuevamente? No, te adaptas, te adaptas, te adaptas. Es como, digamos, en una semana ya le tienes como la medida al asunto, pero volver a hacer todo el proceso, no. Entonces, lo que aprendo acá, lo que aprendas acá, lo puedas hacer en una guitarra eléctrica, en una electroacústica, una más pequeña, una más grande. Sí hay que adaptarse a ciertas cosas, pero del resto no hay lío. Y en el tema de las cuerdas, ¿no me va a costar más también? ¿Son más gruesas las otras cuerdas, o no? ¿Cuál me recomiendas para partir una cuerda gruesa, delgada, media? Eso viene por tensiones, sería una tensión media, pero igual, si tú vas a comprar una buena guitarra, por más que sean cuerdas metálicas o de nylon, va a ser suave, ¿sí? Pero si es una guitarra, digamos, económica, sí puede ser un poquito dura. Pero, ¿y las cuerdas tú también las puedes pedir en tensión media? ¿Listo? Listo, ya. Vale. Y pasamos entonces ahora con Samuel, lo veo que está como, que se acomoda y se acomoda. ¿Ya nos escuchas? Samuel. No, no, no se escucha Samuel. Nos quedan ocho minutos, siete minutos. Esperen, le escriban en WhatsApp. No te escuchamos. Bueno, para terminar, ¿qué les puedo decir yo? Seguimos. Voy a hacer, y por pura goma, como por mirar cómo funciona el asunto, voy a hacer clases en vivo y en directo por YouTube y simultáneo en Facebook. Los lunes y los jueves a las cinco de la tarde hora colombiana. Igual eso va a quedar ahí guardado para que ustedes lo miren y lo revisen las veces que necesitan. Entonces, los que puedan estar ahí, pues, chéverísimo. ¿Qué más les digo? Las clases que estamos haciendo los sábados, pues, van a quedar, yo creo que por lo menos todo este año, todos los sábados a las cinco y treinta. Y yo diría no quitar la clase, de pronto aumentar otra hora, pero voy a ir evaluando a ver cómo se desarrolla, se desarrolla como toda esta situación y también cómo vaya creciendo el canal. ¿Qué más les puedo decir yo así de noticias? Entonces, ¿no? Si pueden descargar los materiales, ¿no? Si los han podido descargar de la página web. Sí, profe. Ok, bueno. ¿Y qué más les digo yo? Ojalá ponga más ejercicios como el de, el que, a ver, este, mire. Los ejercicios me parecieron, me parecieron muy chéveres el de. Pero otra vez. Esos ejercicios, que ojalá nos ponga más ejercicios, que esos ejercicios te ayudan a uno muchísimo, me parece, ¿no? Sí, señor. Ayudan bastante. Carcasi tiene, antes de la página 20, como, yo diría como 30 ejercicios melódicos y también de arpegios y de acordes. Eso los vamos a hacer con muchísima calma. No tan con muchísima calma, porque pues queda como muy, muy, muy fragmentado el conocimiento y que, de todas maneras, las personas que han seguido en los videotutoriales bien, tienen clara la técnica y cómo se debe hacer. Entonces, yo decidí saltar, digamos, al andantino de Mateo Carcasi, porque quiero que ahondemos un poquito en la parte teórica de la armonía y, pues, que empiecen a hacer ya música. Y los ejercicios, si vamos como a dar un paso atrás, unos pasitos, y a desarrollar esos ejercicios. Y, bueno, seguimos con toda. Y a ver si montamos de pronto un par de temas, ya sea pop, ya sea música folclórica, porque eso también es importante, ¿no? Y eso nos ayuda a soltar el oído bastante para entender la armonía y que la música no es solo música clásica, sino también es también el cantar y el tocar. Bueno, nos quedan tres minutos. Yo creo que todo se ha hecho. Como yo estoy siempre hablando en el canal, entonces, todo lo que tengo que decir lo digo por ahí. No sé si ustedes quieran agregar algo. Profe, ¿alguna otra recomendación para mejorar la técnica del ritmo? Aparte de chocolate, toma, para mejorar. Y el metrónomo, ¿no? Que nos ayuda mucho. Tocar, escuchar música. Si pueden, de guitarra. La música que a ustedes les guste. Escucharla y centrarse, digamos, en la guitarra. Si es un grupo de rock, ¿cómo es que tocan la guitarra? Y si pueden ver un video, pues, ver cómo están tocando. Eso es como enriquecerse el entorno. Y si uno tiene un entorno fuerte en ese tipo de contenidos, pues, lo va a ayudar muchísimo para, va a ayudar muchísimo para crecer. Escuchar, escuchar y tratar de escuchar a los mejores, ¿no? Básicamente es eso. Escuchar, ver videos, esos recursos que nos da YouTube, pues, son excelentes. Escuchar y tocar. Y, pues, en un futuro tratar de tocarla, de montar la música que a ustedes les guste. La música que los llenen. Dime. Tengo una última pregunta. ¿Es demasiado necesario la uñeta para poder arpejear? ¿O no necesariamente? No. Para la electroacústica, por ejemplo. Se llama pic. No, eso según la técnica. Depende, en guitarra eléctrica sí o sí tienes que usarla. Pero, digamos, en guitarra, o lo que tú quieres que es tocar y cantar con guitarra acústica, es mejor que aprendas a hacer arpegios porque eso es más fácil. No digo que con el pic no se pueda. Son tan habilidosos que hacen, digamos, este. Pero, por ejemplo. Esto sí no lo podrían hacer. Sí, entonces son técnicas. Pero hay cosas en la guitarra eléctrica que uno no puede hacer porque las logras con el pic. Listo, queda un minuto. Yo creo que nos podemos ir despidiendo porque no quiero que se corte y no digamos adiós. Entonces, nos vemos el sábado. Por favor, ya saben cómo es la mecánica. Hagan un checklist de lo que ustedes necesiten preguntar. Y, bueno, o me preguntan ahí por el chat, por el WhatsApp. Y yo les contesto ahorita en cuarentena y tiempito. Entonces, no hay lío. Listo, un saludo. Yo ahorita hablo con Samuel que no se pudo conectar a ver qué hacemos con él. Gracias. Gracias. Dios lo bendiga, profesor. Gracias por estar. Gracias a todos. Gracias. Bye, bye. Chao. Chao. Gracias. Gracias, profesor. Un gusto. Bendiciones. Bye, bye. Bye, bye.